La Fiscalía del Estado de Colima desconoce la protección de los derechos humanos, luego de que criminalizara a la periodista de espectáculos Patricia Ramírez González, mejor conocida como Patty Búmburi, al ser ejecutada con disparos de arma de fuego en su negocio. Así lo explicó el activista Carlos Soltero, presidente de la asociación Modus Vivendi Sustentable AC. La Fiscalía utiliza la re-victimización como si fuera un comodín. Vamos poniéndolo así, en lugar de ponernos a investigar qué sucedió con esta persona y después sacamos el comodín. Ah, es que tiene un pariente que tenía actividades sospechosas. Señala que no es el único caso en donde la Fiscalía se ha visto carente de capacitación a los derechos humanos y la ausencia de protocolos, por lo que deberían de ponerse a investigar y no solo dedicarse a aperturar expedientes para dejarlos traspapelados. El activista detalló que parece ser que la gobernadora Indira Vizcadino Silva, a pesar de ser maestra, en derechos humanos no visualiza la perspectiva de los derechos humanos y constantemente se recurre a la revictimización. Carla Solorio, Meganoticias.